Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar un video donde voy a preparar la comida de mi amigo perruno, ya, espinaca, un huevo duro, pechugas de pollo y arroz integral con cenote. No desperdiciamos nada, ya. Las cáscaras de huevo normalmente siempre las tengo yo guardadas porque aquí está el calcio que necesita, ¿vale? Yo ya tengo medida la media libra de arroz que le voy a poner en cucharadas, así que procedo a ponerle, ya, justo ahí está, media libra tengo calculado. El huevo duro se lo vamos a dar con toda la, con toda la cáscara para aprovechar el calcio, ponemos ahí, las espinacas también, le vamos a dar hoy un aporte muy importante con la espinaca, está cocinada por cierto, ya, ponemos acá, y el caldo de pollo que nos falta nada. Sin sal, obviamente, vamos ahí con un cuarto de litro. Vamos ahí con un cuarto de litro. Vamos. 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 La espinaca ha quedado de un color bastante verde por la espinaca, perfecto. Está la pechuga de pollo aquí ya, y vamos a proceder a ponerla. Parece algo raro y desagradable por el color verde, pero una vez que nos enteramos todos los beneficios que tiene la espinaca, eh, nos va a gustar. Bueno, nos va a gustar ponerlo para que se alimente bien. Eso es todo. Perfecto. Tengo las manos bien limpias, eso es muy importante. Voy a ingresar mi dedo para poder mover esto y sentir la temperatura que necesita comer, porque no puede estar muy caliente, pues si no se va a quemar y no va a comer. Perfecto. Está bien. Así es como ha quedado. Como les contaba, no podemos desperdiciar nada. Las cáscaras de huevo, aquí tenemos bastante calcio. En otras oportunidad les voy a contar cómo aprovechar esto. Así nos evitamos dinero en comprar pastillas, eh, y vamos a verle a nuestro comensal. ¿Dankito? ¿Listo para comer? Venga. Ya. Parece que no, pero lo come todo. Realmente es delicioso esta comida. Porque soy un dejo y está aquí, ya tenemos que no. Aquí es el delito, pero lo aquí tiene que tener que tener que estar situado. Vamos a verle a nuestro comensal. Bueno, vamos a verle a nuestra. Y ya está. Listo para comer. Bueno, vamos a verle a nuestro comensal. Porque usted dice que está listo. Y pues que usted está listo. Vamos a verle a nuestra comida. Aquí está listo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.